Si eres de esas personas a las que les gustan los altavoces Bluetooth y la buena música, los altavoces Bluetooth es un dispositivo indispensable para ti. En este vídeo vamos a ver los 5 mejores altavoces Bluetooth que se pueden comprar a día de hoy y que he ordenado en función de su precio, empezando por el más barato y terminando por el más caro, intentando elegir un rango de precio lo más amplio posible para que todo el mundo pueda encontrar su altavoz Bluetooth y además que se adapte a su presupuesto. En la descripción tenéis los enlaces a todos estos altavoces Bluetooth para comprarlos al mejor precio. Esto es Tope Tecnología y empezamos. En esta lista vamos a empezar por el precio más económico y vamos a terminar por el precio más caro. Además de todo esto, te voy a comentar que esta lista es las mejores opciones a día de hoy para comprar un altavoz Bluetooth. Por cierto, si quieres saber cuál es la mejor opción para mí, quédate hasta el final de este vídeo y daré mi opción. Número 5. Tronsmark Mega Pro. Como os he comentado anteriormente, este sería el altavoz más económico de toda la lista. La verdad que esta opción calidad-precio es la mejor opción. Realmente el precio no es del todo caro, pero las características de este altavoz son impresionantes al precio que tiene. La verdad que la potencia de este altavoz es increíblemente espectacular. 60 vatios, nada más ni nada menos. Además, los graves son muy pero que muy potentes. El sonido es muy pero que muy bueno. Y además tienes una opción que vas a poder conectar dos altavoces a la vez, con lo cual vas a poder obtener sonido en estéreo. También vas a poder contar con NFC, con lo cual si tu móvil cuenta con la tecnología NFC, simplemente acercando tu teléfono al altavoz se van a conectar. Hablemos de la capacidad de la batería. Y es que la batería que tiene este altavoz la verdad que es espectacular. 10.400 mAh. Además, la carga es a través de cable USDC. La batería y la autonomía son hasta 10 horas. Además, lo que sería el altavoz va a poder funcionar como powerbank. Vas a poder cargar todos tus dispositivos con la batería de este altavoz. Además, este altavoz cuenta con diferentes efectos de sonido, bajo, profundo, vocales y 3D. El altavoz es 5.0. Realmente, como os he comentado, relación calidad-precio, es espectacular este altavoz. La resistencia es de IPX5. Es resistente a salpicaduras. Además, también cuenta con conector auxiliar 3.5. Número 4. LG XBOOM GO PL7. Realmente, este altavoz salió con un precio de salida muy, pero que muy alto, pero como os comento, este altavoz ya ha bajado de precio. Y tenéis el enlace aquí abajo en la descripción por si queréis comprarlo al mejor precio. Hablemos de la potencia de este altavoz y es que esta potencia es de 30 vatios. Realmente, la mitad de potencia que tenía el primero de la lista. Pero, si os comento, realmente este altavoz no es que suene bajo. Es decir, si lo vas a utilizar dentro de tu casa, realmente la potencia que tiene está muy bien. Si ya lo quieres utilizar para los exteriores, yo decidiría comprar otro. También este altavoz cuenta que puedes conectar otro altavoz y también puedes tener sonido en estéreo. Pero, en este caso, vas a poder conectar hasta 100 altavoces del mismo modelo. Hablemos de la batería y es que tiene una capacidad de hasta 3.900 mAh. Autonomía serían unas 24 horas. También, como en el anterior, puedes utilizarlo como powerbank y cargar todos otros dispositivos tuyos. Además, tiene modos que van a amplificar la potencia del sonido. Realmente, si algo vamos a destacar de este altavoz son los bajos que tiene. Sí que es verdad que los bajos son muy, pero que muy fuertes. El Bluetooth que utiliza este altavoz es 5.0. Pero, hablemos también de la resistencia y es que tiene IPX5. Va a poder resistir a salpicaduras, igual que el anterior. Es compatible con Android, Siri. Realmente, es un altavoz que está bastante bien ahora que ha bajado de precio. Número 3. Ultimate Hearth Megaboom 3. Realmente, este altavoz tiene una potencia de 36 vatios. Es muy parecida al anterior altavoz. Como os he comentado anteriormente, es suficiente si lo quieres para dentro de tu casa. Si lo quieres para exteriores, pues tienes otras opciones. También va a poder conectarse con otros altavoces del mismo modelo y vas a poder tener el sonido en estéreo. Este altavoz sí que tiene algo especial y es que tiene un sonido de 360 grados. Hablemos de la capacidad de la batería y es que este altavoz tiene 4000 mAh con autonomía de hasta 20 horas. Este altavoz realmente tiene unos graves muy, pero que muy fuertes. De ahí su nombre Megaboom. La verdad que este es uno de los altavoces más resistentes que hay. IP67. Vas a poder sumergirlo, vas a poder tenerlo debajo del agua, incluso en la ducha. Realmente vas a dejar de preocuparte por este altavoz, ya que es muy, pero que muy resistente. Si realmente necesitas un altavoz que lo vas a poder llevar a cualquier tipo de sitio y olvidarte si se ha mojado, si se ha caído o si le ha entrado polvo, pues este sería el modelo del altavoz que te recomendaría, ya que es muy resistente. Y también te dejo el enlace aquí abajo en la descripción con un precio con descuento. Número 2. Sony SRS-XB43. En el puesto número 2 tenemos a este Sony. Realmente este es un altavoz bastante potente. Y la autonomía de este altavoz tiene una autonomía de hasta 24 horas. Como modelo de altavoz, la verdad que está muy, pero que muy bonito las líneas que tiene este altavoz, además de las luces que tiene también. El sonido es 5.0. IP67, como os he comentado al anterior, es muy, pero que muy resistente este altavoz también. Tiene USB tipo C y tres modos diferentes de sonido, además de iluminación LED. Es realmente muy bueno que tenga hasta 24 horas de batería. Sinceramente, este es un altavoz que no va a decepcionar a nadie. Y además, también te lo dejo con descuento aquí abajo en la descripción. Y además, no sé si lo sabéis, pero Sony, en cuanto a audio, es de las mejores marcas que existe tanto en altavoces como en auriculares y muchos otros productos tecnológicos. Realmente, yo he tenido varios modelos de Sony y todos, la verdad que son espectaculares. Número 1, JBL-CHERX5. Y ahora sí, ¿qué vamos a decir de este altavoz? Realmente es uno de los mejores altavoces que existen a día de hoy. Relación, calidad-precio, calidad de sonido y potencia. Hablemos de la potencia de este altavoz. Tiene una potencia de 40 vatios. Potencia de sobra para todo lo que vas a necesitar, tanto dentro de tu casa como en exteriores. Realmente suena muy fuerte. Además, este sonido que crea este altavoz reparte el sonido y se escucha de escándalo. También vas a poder conectarlo si tienes algún otro modelo igual. Vas a poder emparejarlo y de esta manera lo vas a poder escuchar en estéreo. Esto sería Party Boost. Hablemos de la batería y es que llega hasta los 7500 mAh, que la verdad que es una locura para un altavoz. Y hablemos de la autonomía, que son más de 20 horas. También vas a poder utilizarlo como powerbank y vas a poder cargar tu móvil o cualquier cosa que tengas en tu casa. Evidentemente que sean dispositivos. Tienes IPS 67 y Bluetooth 5.1. Evidentemente esta versión de Bluetooth vas a tener cero retraso y es indispensable si quieres escucharlo, por ejemplo, y que no tenga ningún retraso. Realmente, como os he comentado, IPS 67 es muy muy resistente. Se va a poder caer, le va a poder entrar el polvo, incluso se va a poder mojar. No vas a tener ningún problema a nivel de resistencia con este tipo de altavoces. Pues bien, ahora mismo ya hemos visto todos los altavoces de esta lista, que para mí serían los mejores altavoces en relación calidad-precio a día de hoy. Si es que crees que hay otro altavoz mejor que estos, me gustaría que me lo dejaras aquí abajo en la descripción de este video. Y próximamente haríamos otra lista de mejores altavoces. Si realmente quieres saber mi opinión a cuál es el mejor altavoz de esta lista para mí personalmente, ahora os lo voy a decir. Pero antes, os quiero agradecer a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Y realmente el que más me interesa es el Charge 5. De hecho, yo lo tengo y es espectacular ese altavo. Además, lo tenéis con un descuento aquí abajo en la descripción de este video. Si queréis comprarlo, podéis aprovechar ahora y adquirirlo a través del link que te dejo abajo en la descripción de este video con descuento. Espero de verdad que te haya sido útil estas recomendaciones de esos altavoces, de los mejores altavoces Bluetooth. Y como te comento, si se te ha ocurrido alguna opción mejor, pues te dejo la casilla de los comentarios para que puedas comentar cuál es el que más te interesa. Intentaré contestaros. Aquí abajo en la descripción de este video tenéis todos los links a los precios actuales con descuento. Suscríbete si quieres tener más contenido de los tops en tecnología. Y te dejo un video por la izquierda o por la derecha para que sigas viendo más top en tecnología. Nos vemos en un siguiente video.